como nuestro siguiente invitado acompañado por la Filarmónica de Las Vegas el cantautor doblemente nominado esta noche al Latin Grammy Luis Fonsi ¡Gracias! Y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Yo quiero abrir el corazón Una ventana Eso es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Aquí estoy yo para hacerte Hoy no me ves más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya me verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido adiós Un toque de inspiración Para decir Lo que tú esperas oír De mí Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrando le paso el dolor No temas yo te cuidaré Solo acéptame Dame tu salaza Los voy a curar Y de mi mano Te heito a volar Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar Una mujer que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo Paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta enfurecida Desde aquel momento En que te vi Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Puro que vale la pena esperar Y esperar, esperar Un suspiro Una señal del destino No alcanzo el olvido No me doy por vencido Este silencio escondré Demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me di No me doy por vencido Ya regresamos con más De esta presentación especial De Latin Grammy